En Filipinas, siete personas murieron y otras nueve se encuentran heridas de gravedad después de que un hombre comenzara a disparar en la capital, Manila. El atacante abrió fuego al azar contra viviendas y un mercado. Entre los muertos hay una niña de siete años, no se saben los motivos que tenía el agresor, que fue abatido por la policía. Las autoridades buscan a otro hombre que ayudó al pistolero a recargar su arma durante el tiroteo. Gracias.